Consejos para un 18 de septiembre más verde y responsable. Hagamos un cambio positivo en estas fiestas patrias. Durante las celebraciones patrias pasadas se produjeron 30.000 toneladas adicionales de residuos. Planifica tus residuos. Organiza la gestión de residuos desde antes y reduce el desperdicio. Actúa ahora. Usa utensilios reutilizables, recicla correctamente y mantén los espacios limpios. Haz tu parte para minimizar el impacto. Reduce el uso de plásticos, usa utensilios reutilizables y recicla adecuadamente. Cuidemos el agua. Un mensaje de Codelco Andina y de la Junta de Vigilancia Primera Sección Río Aconcagua.